Mire, también el buen amigo Ramón Albulquerque se estuvo pronunciando en el día de hoy a través de su cuenta de Twitter con relación al fideicomiso y decía él que cómo es posible que buscaron el poder durante tantos años Rafael Albulquerque es el... Ah, Ramón, ya, ya, que es miembro del PRM, el mayor crítico de este gobierno Sí, sí, eso hay que reconocerlo Los gobiernos democráticos, ante una medida rechazada por la mayoría como el fideicomiso no compran periodistas para imponerla La solución es anular el adefesio Ramón Albulquerque directamente a la yugular del gobierno de Luis Abinader Así es, Ramón, como te decía, la sociedad no quiere fideicomiso Él está muy activo, muy activo No dude usted que Albulquerque esté buscando la presidencia del partido revolucionario moderno Y lógicamente, ya exacto Él quiere ser el occidente, eso no tenemos la menor duda Entra en todo Entra en todo de su propio partido, eso es una grandeza, porque no todo político puede hacer eso, ahorita tú criticabas a Margarita cuando se cometieron tantos errores en los gobiernos del PLD, y ella estaba ahí callada y nunca habló nada, entonces ahora habla, y que él tenga el valor de hablar, de decir lo que está diciendo inmediatamente se toma una medida en el gobierno, al vulquer que habla siempre está ahí, siempre está ahí, ojo visor, y tiene la calidad moral, y el peso político dentro de ese partido para poder expresar lo que él piensa, porque se lo ha ganado y no solo dentro del partido, en el país en el país, un hombre que se ha manejado de forma correcta donde quiera que ha estado ha defendido los mejores intereses del país, cada vez que le ha tocado, entonces él tiene la calidad moral, y se lo dice a su compañero de partido, el presidente se está manejando mal la gente no quiere fideicomiso no lo han explicado, no lo han explicado, hay una opacidad demasiado grande, es que la gente no lo quiere es que ellos no han explicado, la gente no entiende, la mayor parte de los dominicanos, la población no entiende, exactamente el pueblo ya no entiende que es esto del fideicomiso y cuáles son los acápitas de ese contrato, explicado aplatanado, socializado la gente no lo sabe porque muchas veces se dicen las cosas en un lenguaje muy técnico un especialista habla, así mismo se elabora una nota se comunica a los medios que los medios de comunicación ahora mismo trabajan poco porque se limitan a poner notas que mandan las instituciones públicas y si ese medio de comunicación tiene una publicidad de equa institución todas las notas de prensa hay que publicarlas están hipotecando su línea editorial su cerebro esperando que el presidente desde que llegue inmediatamente anda con todos los funcionarios como con todos pero él dijo que solamente andaba con paliza con su cuerpo de seguridad con el ministro de turismo que inmediatamente expliquen al país el presidente mande a explicarle al país que pasa con el fideicomiso yo lo que quiero que sea el senado de la república porque ya que los sinvergüenzas diputados de este país solo firmaron votaron y mandaron eso a la cámara alta pero cuando llegue a la cámara alta ahora haya una comisión de hacienda de energía y vida que detalle desmenuce todo punto por punto y se le explique a este país y se quiten algunas cosas que están opacas si no las dudas muy dudosas por ejemplo hay una parte en el contrato que habla de unos adherentes unas personas que podrían entrar cuando ya esté firmado y en alguna parte yo quiero usted puede si venga entre usted puede ser parte de esto usted puede invertir porque en el fideicomiso se va a tener la oportunidad de invertir en Punta Catalina de forma privada ya eso es como si saldría a bolsa hablando en un término de bolsa de valores de bienes que se ponen en bolsa de valores y que el pueblo puede invertir quien tenga los recursos ojalá sea así que ahí después la gente puede tener acciones ojalá y sea así pero que sea abierto y no sea un grupo que si usted quiere puede hacerlo si yo quiero comprar 10 y están a como a 200 mil pesos y yo tengo el dinero yo lo puedo comprar que sea abierto que todo el mundo pueda aplicar que salga a bolsa las informaciones pertinentes para que el país se sienta consciente de que es lo que va a pasar y como este es el gobierno del recule que cada vez que han tomado una medida tienen que recogerla y diseñarla de nuevo porque se ponen a improvisar ya nosotros tenemos experiencia en esto casi dos años con este gobierno que pone la cosa sobre la mesa la sociedad se cansa y recogen y le hacen la revisión que hay que hacer ojalá en esta oportunidad sea así